¡Al suelo! ¡Es él! ¡Cubriendo la retaguardia! ¡Me han atacado a correr! ¡Me han atacado! ¡Patrulla a desplazarse! ¡Maldición! ¡Estoy arrinconado! ¡Nos acercamos! ¡A desplazarse! ¡No me ruego! ¡Dame fuego de cobertura! ¡Patrulla a moverse! ¡La veo! ¡La veo! ¡Sálvame! ¡Por favor! Comando Delta 3-2, tenemos una importante fuga de gas en el bloque de Delta C, riesgoando de explosión en mis instrucciones. Perdido contacto visual. Tenemos órdenes de mantener nuestras posiciones hasta que el sujeto haya sido atrapado o conducido. Comprendido. Delta 3-2, recibido corto en cierro. ¡Enfícate! ¡Mis ojos me quedan! ¡Detrás de la caja! ¡Detrás de la caja! ¡Retroceder! ¡Poleos! ¡Me he cubierto! ¡Habéis visto eso! ¡Tenemos un blanco aquí! ¡Cuidado arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Nos acercamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Tengo contacto visual! ¡Ayúdame! ¡Afirmativo! ¡Esto es él! ¡Localizado el objetivo! ¡Aquí está el objetivo! ¡Arriba! ¡Ajúdame! ¡Detrás de la caja! ¡Cuidado! ¡Vamos a esperar a la entrada ahí! ¡Detrás de esas cajas! ¡Mierda! ¡Lo han abatido! ¡Lanzándolo a la madre! ¡Cuál es tu acción y a tu chito ayuda! ¿Podéis verlo? ¡Entendido! ¡Perdido contacto visual! ¡Fono, capta! ¡Han eliminado a toda mi patrulla! ¡Vamos allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!